Esa evolución me va a matar Si no respiro hay derecha Y mi corazón no sentirá Sin tus latidos, tu sombra y amor Qué difícil, si es tal vez cada vez más lo que es todo La razón y la verdad se paran a escuchar La verdad es que es la pérdida 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 Esa evolución me va a matar Soy dueña del mundo Yo quiero un flujo de purificación Para quemar el mar que cansa tanta disminución Y de esa misma reacción Atrae mala relación Ya no será la clave Y que es la pérdida Y que esa evolución me va a matar Yo quiero un flujo de purificación Para quemar el mar que cansa tanta disminución Para quemar el mar que cansa tanta disminución Y de esa misma reacción Atrae mala relación Ya no será la clave Para la sanción Para la sanción Para la sanción No, 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 no Y que esa evolución me va a matar